¡Seguimos con más de esta transmisión y se une Emilio Buitria, guanalista demócrata! ¡Muy buenos días! Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están esta mañana? Elecciones muy reñidas, pero ¿cuál es la propuesta del Partido Demócrata? Mira, el Partido Demócrata, la propuesta es reconstruir el alma del país y terminar con esta división que lamentablemente nos ha dividido en los últimos cuatro años de la presidencia bajo Donald Trump. El pueblo americano es un pueblo pacífico, es un pueblo noble y esto se está manifestando hoy en las zonas de votación. Hasta ahorita yo estoy aquí en Pensilvania, en la ciudad de Springfield, en las afueras de Filadelfia y desde muy temprano la gente ha venido de forma cívica y a pesar del frío ha salido a votar y la gente está muy emocionada, muy animada y he visto sobre todo muchos votos jóvenes, mucha gente joven que se ha animado y está manifestando su derecho al voto y votando por la propuesta que ellos apoyen, la propuesta ya sea de Donald Trump o por supuesto la propuesta del vicepresidente Joe Biden. Los han acusado de inclinarse a ciertas propuestas socialistas. ¿A qué cree usted que se debe a esta situación? Mira, yo creo que eso es un concepto errado de propuestas socialistas. Si hablamos de propuestas socialistas, la educación, por lo menos en este país, es la educación gratis. O sea, la gente va a la escuela primaria y a la escuela secundaria de forma gratis y eso se hace a través de los impuestos. Entonces, estas propuestas socialistas de querer un pago, un salario mínimo de 15 dólares la hora, de tener una propuesta de seguro médico accesible para todos los americanos, donde es simplemente una propuesta socialista, es un derecho que todos los americanos deberíamos de tener y que pagamos a través de nuestros impuestos federales. Sí, de una manera u otra, la intención o lo que se ha marcado en el orden socialista buitriago tiene que ver con otros elementos que realmente identifican ese carácter y, por supuesto, la relación que ha tenido, de alguna manera, el vicepresidente Biden, lo que fue el presidente Obama con Cuba y que la promesa de restablecer esas relaciones con un país que definitivamente es una dictadura o hace una tiranía durante años, mantuvo en opresión, mantiene en opresión a un pueblo y que realmente esa cercanía que hizo en su momento Obama de brindar relaciones no garantizó la salida o la caída de esa dictadura, sino más bien se afianzó con el apoyo de Estados Unidos, lo cual indica una cercanía de esa naturaleza. Mira, yo creo que el tema de la propuesta que trató el presidente Obama y el vicepresidente Biden nos dio los resultados que se esperaban después de 60 años, de embargo, los castros seguían ahí más enroscados que nunca y se trató una propuesta, a mi punto de vista personal, es que se empezó muy tarde y le diera a tratar una implosión. Ahora, el que sí realmente está enroscado y más poderoso en el poder es Nicolás Maduro, porque lamentablemente Trump, además de ser una persona vocal y dice esto y el otro y las sanciones que ha puesto, vemos hoy día que Maduro está más enroscado en el poder, Maduro no está más debilitado, está más debilitado al principio de la administración de Trump, pero hoy día está más fuerte en la posición y recordemos de que la mano que me hace la cuna, como digo yo, son los rusos, Trump está metido hasta los tuétanos en Venezuela y sabemos que Trump ha tenido una actitud muy complaciente con Putin, hasta el punto que ni siquiera públicamente y creo que privado mucho menos, le ha reclamado la noticia que salió en donde los rusos tenían recompensa por la cabeza de soldados americanos matados en Afganistán y entonces ahí te da mucho, o sea, yo siempre lo he visto como que un triángulo medio extraño en esa relación y con Putin siendo la mano que me hace la cuna. Claro, pero ¿por qué el Partido Republicano los vincula a ustedes con ciertos personeros chavistas? Personeros chavistas a qué te dedicas exactamente, porque hasta ahorita los personeros chavistas han estado involucrados por el Partido Republicano, como es el caso del republicano cubanoamericano David Rodríguez en Miami, que recibió dinero de la administración de Maduro por medio de circo para hacerle lobby al gobierno dentro del ala republicana. Entonces, hablemos, claro, hay una dama en la Florida que se está lanzando, alcaldesa creo, en la parte de Haaland y Beach, y ella por muchísimo tiempo fue gran vocera de lo que era el alba del gobierno chavista. Entonces, hablemos quién es el que está más asociado con los chavistas acá en estos momentos, si es Joe Biden o si son muchos personeros en la administración de Trump. Mira, hay un tema que tocarte a tú, que es de los rusos. Particularmente, tengo un seguimiento sobre lo que implica Putin sobre Venezuela. Y ciertamente lo que tú dijiste, Putin es la cabeza realmente de lo que en Venezuela se ha impuesto, porque no es una cuestión nueva, es una cuestión que procede desde la Unión Soviética y buscar en Venezuela el conquistarla para contraponer los Estados Unidos. Pero eso que se señala desde ese punto de vista de que Trump haya tenido una mano blandenga con Putin, yo no lo veo más que por una estrategia, porque ha tenido sanciones y han habido sanciones. Pero bueno, pero lo cierto es que, tomando lo que tú dijiste, tomando lo que tú dijiste, ciertamente maduro. Y desde que Trump entró en campaña, el tema de Venezuela cobró fuerza y ha cobrado fuerza y las sanciones no han solidificado, sino que a través precisamente de esa correlación geopolítica China-Rusia es que ha sostenido el régimen, pero fundamentalmente no por ello, sino porque dirigencia política venezolana, parte de ella, ha sido consustancial con evitar que la actuación sea mucho más de fuerza hasta eliminar a Nicolás Maduro. Porque realmente, desde el punto de vista de guerra o de intervención, es un tema bastante ligado en cualquier circunstancia. Pero eso lo vemos claramente cuando Elio Abraham dijo que teníamos, era como, no me acuerdo las palabras exactamente, pero así como que era un sueño, una fantasía de que todavía los venezolanos estén pensando de que realmente todas las opciones están sobre la mesa. Las opciones nunca han estado sobre la mesa. Realmente Trump, bien con las sanciones, se agradece, ha sancionado a muchísimas personas, pero de ahí no creo que vaya a pasar. O sea, ya sabemos que no va a haber invasión, tanto ni de la administración Trump y, por supuesto, tampoco de la administración de Biden. Lo que pide Biden es que él va a reconstruir la coalición internacional de la cual estaba liderada por los Estados Unidos y que realmente se ha desmantelado y ha perdido la presencia, porque los Estados Unidos, bajo la administración de Trump, lamentablemente a nivel diplomático, somos el asmerreír hoy día. Vemos lo que dijo la canciller Merckett recientemente, en donde dijo que aquellas personas que todavía estén pensando a estas alturas que la pandemia es un cuento falso, que realmente es siendo irresponsable. Y yo creo que esos fueron comentarios directamente apuntados a Trump, que a estas alturas todavía siguen manteniendo aquellos rallies masivos de participación en donde no se llevan estrictamente las medidas sanitarias pertinentes. Y eso me parece irresponsable. Mientras que critican a Biden, porque está siendo de forma responsable de sus rallies con las personas en sus carros y manteniendo el distanciamiento público. Si Biden logra ganar estas elecciones, ¿se sentaría en una mesa con Guaidó a buscar la libertad de Venezuela? Por supuesto que sí. El vicepresidente Biden fue el primer candidato demócrata que reconoció a Juan Guaidó cuando se convirtió en presidente iterino. Biden ha estado muy en contacto con la administración y Biden es una persona centrista. Biden se va a sentar con la administración Guaidó y va a presionar a esa coalición internacional, sobre todo a la comunidad europea, para seguir apuntando presión para que Maduro deje el poder y se hagan elecciones libres y responsables. Pero es que desde el punto de vista de negociación, Maduro no se puede encontrar la salida desde ese punto de vista. Biden plantea la negociación, plantea el diálogo, plantea seguir en ese ámbito con este regla. No, 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 Biden no ha planteado el diálogo, Biden ha planteado la presión a través de una coalición internacional. Pero, Fe, hay algo, hay algo, hay algo. Hay algo, hay algo. Buitrago, tú dijiste algo, la coalición se ha diezmado, pero si la coalición precisamente comenzó con Donald Trump, lo que es el Grupo de Lima, lo que es el Grupo de Contacto Europeo, lo que es propiamente, lo que han sido los 60 países ocurridos con Trump, no ha sucedido, no fue con Biden, no fue con Obama, la coalición ahorita está fuerte. ¿Se espera que con la administración de Biden entrarían entonces a Venezuela? ¿Entendían entonces a Venezuela como una especie de invasión o algo así o algo? ¿Buscando la libertad, buscando mediar una salida hacia la democracia en Venezuela? Biden va a buscar desde el momento que sea presidente, el 20 de enero, va a buscar la salida y la restitución de la democracia en Venezuela. ¿De qué manera? De esa forma lo ha dicho, de forma pública y privada, lo ha puesto por tuit y lo ha manifestado dentro de su gabinete que él va a trabajar para la restitución de la democracia plena en Venezuela. ¿De qué forma crees tú que lo puede hacer Biden? ¿De qué forma, qué estrategia crees tú que pueda aplicar Biden en relación a estos criminales que mantienen permanentemente el sostén de Venezuela y la conexión con Rusia, China e Irán? Mira, lo primero, no sé, o sea, no trabaja en la administración, pero va a utilizar por supuesto el arma y las herramientas diplomáticas y de presión y él lo ha dicho bastante claro. Presionar al gobierno de Maduro, pero a la misma vez presionar a aquellos países que están interviniendo en Venezuela, como tú lo has dicho, como es Irán, como es Rusia, como es China. Eso lo ha dicho múltiples veces y lo acaba inclusive de decir en una entrevista que tuvo con el diario de las Américas, de cuál sería su forma para presionar para la restitución democrática en Venezuela, porque sabemos que Maduro está apoyado por estas redes de intereses exteriores, como son el gobierno de Nadea y como son los rusos. Y bueno, y aquí vemos la deforestación en el Amazonas y los turcos. Pero lo que yo veo preocupante acá es que precisamente las que tienen las manos metidas dentro del poder y están manteniendo a Maduro son precisamente las personas que Maduro dice al mirar. O sea, Trump dice al mirar como que es el dorán de Turquía, por lo menos, que ya se ha reunido un par de veces con él. O sea, cosas así. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Antes de irnos al corte comercial, Pensilvania fue la última batalla antes de la elección. ¿Quién cree usted que ganó en esta región tan importante para los Estados Unidos? Mira, estamos esperando los números. Como saben, Pensilvania es un battleground. Trump ganó aquí en el 2016 por 44 mil votos. Eso fue 0.7 porcentual, de los cuales hasta el momento, si vamos por lo menos, por ejemplo, el voto latino, 48 mil latinos demócratas habían pedido la boleta para votar por correo. Ya eso le da un margen. Y por lo menos aquí en Pensilvania al momento, las personas que estaban dentro del porcentaje de indecididos o indecisos en el 2016 era aproximadamente un 18 por ciento. Hoy día es solamente el 4 por ciento. O sea, estamos contando y esperanzados de que Pensilvania va a volver a ser azul y que Pensilvania va a dar el apoyo a Joe Biden. Y además Joe Biden es de aquí de Pensilvania. Joe Biden es de Stratton y su esposa Jill Biden es de aquí de Filadelfia. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo, además del frío que está en la zona fuerte y ahí lo vemos en las imágenes. Hacemos una pequeña pausa, pero antes es momento de hablarles de Aguacate Express Logistics, porque hablar de Aguacate con más de 20 años de experiencia en la industria de logística y envío de mercancía, donde hacemos de su envío algo valioso para nosotros y placentero para usted, de manera que vuelvan cada vez que tengan que realizar un envío. Es por eso que en Aguacate Express estamos creciendo de manera ordenada y es así que ahora nos hemos mudado a una nueva sede para atender a todos nuestros clientes y asociados. Crecemos para prestarles un mayor y mejor servicio. No se embarque con transportistas de carga internacional piratas que dicen llevar sus paquetes y carga desde el origen hasta el destino final y no lo cumplen porque son piratas. Tome bien nota de todos nuestros teléfonos y nueva dirección aquí en Miami, que está en pantalla 6510 Northwest 84 Avenue, Miami, Florida. Y nuestros números 786-374-8962 o al 786-448-412-25. En Aguacate Express usted envía más y paga menos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con mucho más de esta transmisión Decisión 2020.